Buenas noches, estamos al sábado 11 de diciembre de 2021. La temperatura ha subido y ha subido un poco a 7 grados aproximadamente. Pero ha estado lloviendo toda la noche y se espera que va a continuar esta lluvia. Yo voy a ir al parque que el domingo pasado la policía aparentemente había detectado personas o personas fallecidas. Pero acá es un estado de secretismo, nunca realmente informa nada de lo que ocurre. Entonces yo voy a ir demetido a averiguar e inspeccionar qué es lo que estaba pasando allá. Y ahora parece que está cerrada la calle, como que están ahí haciendo una reparación a medio camino. Está bien en el ángulo de la cámara. Bueno, iremos a ver si hay algún vestigio de lo que quedó de la semana pasada de un tipo de una bicicleta de esas raras. Veremos si podemos pasar hacia el otro lado. Parece que sí, pero va a haber que cambiarnos de lado. Que de la bicicleta pudo pasar. Realmente parece como que han roto tubería ahí. Vamos a continuar acá. Pueden observar lo que se tiene acá. Esta calle la han roto completamente. Y hay unos tractores. Pero acá como son huevones, no trabajan los fines de semana. Dejan todo aventado ahí. Así que pueden ver que es lo que tenemos. Un gran agujero ahí. Con agua. Pero igual yo paso. Como había mencionado. Voy a ver qué es lo que se ve de evidencia. De lo que ocurrió el domingo pasado, hace seis días. Vamos a cruzar calle. Ando vestido de medio ambiente hoy. Pero vamos a ir a ver qué es lo que pistas hay de lo posiblemente ocurrido. Y según estuve buscando en internet, en años anteriores, en ese mismo lugar, han habido fallecidos, asesinados. Así que vamos a ir a ver qué es lo que ocurre ahí. El tipo ahí que solamente se levantó para fumar. Qué desperdicio. Y probablemente está con su vacuna. Bueno, aparte de eso, vi que hoy hay marcha. Marchas en Viena, Austria. Y en París, Francia. Los que están luchando por la libertad. Los que están despiertos. Somos muy pocos los despiertos. Pero bueno. Continuamos acá. En el parque. Bueno, hacia el parque. A ver qué vestigios encontramos de fallecidos. Señor, quiero uno de estos. Señor. ¿Quiere? Se fue de arriba en el cable. A ver si lo puedo tomar. Señor, quiero uno de estos. Acá no me conoce, así que se van corriendo. Bueno, continúa. Continúa. En la corrida. Y a mí me encanta este pino. Es inmenso. Parece como que fuera de juguete. Lo miro acá. En la corrida. ¡Vamos! Es una de esas calles muy concurridas, muy difíciles la pasada. Como pueden ver hacia atrás, los carros no dejan de pasar. Acá estamos esperando a que cambie el semáforo, o a lo mejor no. Realmente, salimos acá. El señor está en desacuerdo que iba a meter el semáforo en rojo, pero eso comparado con la vacuna que él se puso, yo estoy en mucha mejor situación. Bueno, estamos ya más troberos, a unos 200 metros, 300 metros esta vez, de donde estaban los fallecidos el día domingo, hace seis días. Vamos a... Hoy no hay carros de policía, ni bomberos, ni ambulancias, nada. Vamos a apurarnos antes de que venga el carro. Y ahora no hay nieve, me veo forzado a cambiar de lado. Ok, vamos a entrar acá, acá donde estaban los fallecidos el sábado. Perdón, el domingo pasado, hace seis días. Y como ha estado lloviendo, ahora el río se ha hecho muy sucio. Vamos a ir a mirar. Pero no veo ningún indicio, ninguna cruz de posibles fallecidos acá. Pueden mirar el río allá, pero ahí está muy peligroso bajar. Pero no sé en qué lugar exactamente fue encontrado o encontrado los fallecidos, o el fallecido o la fallecida. No sé si era hombre o mujer. Aquí nunca, nunca te informan de nada. Pero ha habido mucha lluvia en la noche y cada vez que hay lluvia el río se pone sucio. La semana pasada tomé río transparente. Hoy está de color café, como que fuera el empa. Una suciedad fea se ve. Está moviéndose bastante, pero haya una suciedad. Pero igualmente yo no veo ninguna evidencia de dónde, en qué lugar ocurrió los fallecimientos. Acá en este país nunca te informan nada. Acá te ocultan todo. Si hay fallecidos, si nadie se da cuenta, ni siquiera apareció en las noticias. Vamos a continuar nuestro recorrido. Y como he mencionado hace un momento, ha estado lloviendo toda la noche. Parece que va a parar la lluvia unas dos o tres horas y luego va a continuar. Pero la temperatura se ha venido para arriba. Ahora estamos a siete grados, como mencioné. Y acá solo, aquí nunca hay un alma. Por eso cuando hay alguien muerto, nadie se da cuenta hasta que alguien lo encuentra. Acá es una soledad absoluta. Y por eso siempre recomienda a las mujeres nunca andar solas. Que sean aún más vulnerables. Voy a entrar acá, que la mostré en un video no muy lejano. Bueno, es otra parte del río. Como ven, muy oscura. El agua se ha vuelto café de oscuro. Ahí hay un señor o un hombre que está como inspirado. Pero bueno, el objetivo es mostrar el río. Sucio, sucio. Ha habido mucha lluvia toda la noche. Y va a continuar la lluvia. Está avanzando a saber que está como ido. Que no se mueve. Ahí está como que fuera una estatua. Y nosotros vamos a continuar. Allá viene alguien con un perro. Yo siempre le tengo desconfianza a los perros. Los perros son amigables. El 99% de los perros que me salen me ladran cuando se me tiran encima y este es muy amigable. Por eso le dije a la señora que se notaba que era amigable. Y ella me dijo que no salía detrás de las personas. Vamos a entrar acá. Uhhh, que espuno de la sal, espantoso. No sé si pueden ver acá. Pero está lleno de lodo aquí. Acá es un solo monte a rascal. Que ya por el frío ya se está secando todo. Está como de color amarillo, amarillento. Ya plantas casi fallecidas. Pero venimos a explorar acá. Que durante el verano no se podía pasar. Porque estaba demasiado lleno de vegetación, de arbustos. Y acá tengo que caminar. No puedo correr porque está con lodo. El caminito que hay está lleno de lodo. Así que no, no quiero hacer una payasada y desmadrarme. Lo que sí se ven unos pinitos bonitos ahí. Como que hay un criadero de abejas. Así que no me acerco ahí por los pinos. Pinos bonitos. Entonces vamos a llegar un poco más allá. Y luego vamos a dar la vuelta. Voy a tratar de correr. Ok, acá se ve como muerto toda la vegetación. Solo he encontrado dos personas. Pero eso es algo ya. La mayoría del tiempo no encuentro gente. Al salir de acá. Vamos a hacer una pausa. Estoy medio corriendo despacito. Pero no quiero desmadrarme con todo y cámara. Y el teléfono que lo llevo en la otra mano. Acá mi bolsa azul. Si está liso. El lodo. Está lleno de lodo acá. Pero esto es, no sé. Súper raro. Voy a pasar acá. No sé, acá está. Como inhóspito. Pero no encontré ninguna evidencia de los, el, la o los fallecidos. O para ser políticamente correcto, les fallecides. Acá es donde hay más lodo, así que acá no puedo correr. Acá intento correr y me desmadro de inmediato. Pero de vez en cuando salen unos pinitos bonitos ahí entre toda esta fealdad que se tiene. Un color amarillento. Un color amarillento. Como que ya no. Y así que yo contrasto con mi verde. Y acá está. Lo de la sal de mierda. Uff. No se puede ni caminar. Y haré una pausa acá. Después de que pase el ciclista. O mejor dicho, la ciclista. Pararemos aquí. Continúa el video. Quería mostrar acá. La cantidad de agua que ha caído. Esa es un. Agua acumulada. De todo lo que ha estado cayendo de agua. Solo que en otros lugares no se nota. Pero acá sí. Acá lo pueden ver también. Pura agua. Y toda la nieve. Como mencioné en mi video de ayer en la noche. Mi video navideñe. Ha desaparecido la nieve. Vendrá de vuelta a media semana. Que la semana que viene. Hoy estamos a 7. Parece que va a subir a un máximo de 14 días ahí. Pero ya por la tarde. Ahora estamos a 7. Que es suficientemente bueno. Para correr. No necesito. Tanta ropa. Pero sí. Prefiero ponerme alrededor de la garganta. Porque ahí donde pega fuerte. Y ahora había. Advertencia. Viento fuerte. Si realmente. No he sentido ningún viento fuerte. Pueden ver las canchas de fútbol ahí. Acá siempre vienen a pasear perros. Porque siempre veo. Gente con perros y ladridos. Acá es cuando cae nieve. Vienen los niños a deslizarse. De hecho no se ha derretido completamente. El hielo todavía está acá. Voy a mostrar aquí. El hielo de la nieve no se ha derretido completamente. Al menos en ese pedacito que está ahí. Vamos a subir aquí. Por acá está empapado de agua. Así que a duras penas puedo subir este. Este. Esta lomita. Como pueden ver. Va hacia abajo. Y luego voy a regresar al camino. Pero este es buen entrenamiento. Estas cuestas. Y ya acá arriba es plano. Pero yo me voy de vuelta. Parece como que están peleando unos perros. Igualmente. Es fácil desmadrarse. Porque está. Muy mojado. Si hay lodo. Me voy a deslizar. Como me ha ocurrido. En muchas ocasiones. Por lo menos. Vamos. Uh mierda. Acá ya salí. Vamos a continuar el recorrido. Para entrenamiento. Es bueno. Salomita. Acá. Porque todas las maratones. Dentro se una empinada. Más o menos. Un poquitito más empinada que esta. Esta no es tan empinada. Está la gente con los perros. Siempre lo mero de lejos. Los perros. Ahí están. Los perros. Los perros. Los perros. Les hicieron colgar los tenis. Oh. Ya terminé la cuesta. Si voy a mostrar los listones naranja. Que. Ha sido colocados. Hace. Un par de meses. Me parece. En honor a los niños. Que fueron. Maltratados. Y asesinados. En. Esos. Internados. Que solía tener el gobierno. Con ciertas iglesias. Entonces. Acá en el barandal. Ya pueden ver los listones naranja. Ahí los han colocado. Al principio no sabía que eran. Después me vine a dar cuenta. Que eran en honor a. Los fallecidos. Venimos a tocar acá. Si. Son listones como de tela. Yo pensé que eran de papel. Pero no. Son de tela. Y los tienen ahí. Colgados en todo este barandal. Y ahora en la cancha. No hay ningún juego. Distancia de hoy. No sé. Intentaré que sean 10 kilómetros. Vamos a llegar a la arboleda. Pueden ver los árboles acá. Acá. Y acá está. Vacío hoy. No sé si porque. Hubo mucha lluvia. Voy a ir al letrero. Para que el letrero me muestre la fecha. La fecha de hoy. Para que vean que no miento. Que estamos al día 11. De diciembre 2021. Día sábado. Con una temperatura. Agradable para correr. Ya la lluvia. Se ha quitado. Como dirían en Colombia. Se ha mermado. Iremos allá al rótulo. Para ver que muestre esa fecha de hoy. Aquí. Y acá. Pueden matar a alguien fácilmente. Nadie se da cuenta. Que no hay nada. Bueno hay cámaras en. En lo que es el colegio. Vamos a llegar acá. Esto es mini bosque. Que es mini. Que es mini. Acá está el mini bosque. Acá dice que no es salida. Do not exit. Pero para automóviles. Para mí sí. No hay aquí. No hay lista. No hay headline. vamos a ver si aparece la fecha de hoy ok, miremos ahí está la fecha de hoy, no, no todavía ahí está, diciembre 11 de 2021, 9.35 con 43 segundos ahora ya desapareció la hora, pero ven que no estoy mintiendo con respecto a la fecha vamos a hacer pausa y luego continuamos continuamos acá, el video está un poco con neblina con neblina acá pero la temperatura está súper rica que es ideal cuando se tiene una competencia larga 7 grados es rico así que yo voy sudando y acá es rico porque después de toda la cuesta aquí es bajada la mayor parte así que es súper agradable ir en bajada tenemos ese bosque ignoró la cantidad de kilómetros pero hoy tengo intenciones de llegar a 10 kilómetros mínimo no sé la cantidad porque la cantidad la llevo acá en el teléfono ahí va midiendo la distancia ahora se está haciendo un poco largo este video la semana pasada dos fines de semana pasados he corrido con nieve hoy este fin de semana no habrá nieve porque la temperatura se ha venido para abajo pero igual estamos con neblina vamos a cambiar de calle un recorrido muy rico vamos a ver vamos a ver la Señor, ¿quiere? Tome ¿Lo agarró? Sí, lo agarró ¿Qué tal estaba, señor? ¿Estaba rico? ¿Te gustó? Bueno Bueno, seguimos nuestro recorrido Yo creo que ya pasamos a los 6 kilómetros Pensaría, pensaría Para estas alturas Y ya con la bufanda acá Se siente igualmente agradable Yo saqué la bufanda esta Porque se suponía que iba a haber mucho viento Y realmente no ha habido viento en absoluto El viento Estaba como las luces Brillando por su ausencia Los cuervos siempre haciendo ruido Acá dice un rótulo que no hay vehículos motorizados Cuando se llena de nieve Acá la gente aprovecha y saca sus automóviles Para andar en nieve Pero acá lo tienen prohibido por posibles accidentes Siempre hay muchos accidentes Esa consecuencia de esos automóviles Snowmobiles O sea, automóviles para nieve Estoy bien No 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 Bueno, se me ha acabado la labia, no hay mucho que agregar, solamente ya mencioné en apoyo a las manifestaciones que hay hoy día, o que están ocurriendo en este momento en Viena, Austria, Austerreitz y en París, Francia. Están luchando por una verdadera libertad para no convertirnos en esclavos, de colocarnos el veneno que nos va a atrofiar el corazón, que nos va a causar trombos, que nos va a causar coagulaciones. Tenemos tantos delincuentes, asesinos acá, políticos. Están listos. bueno vamos a llegar hasta la calle finche y vamos a dar por terminado este video y vamos a continuar hasta completar 10 kilómetros tal vez un poquitito más pero mínimo van a ser 10 kilómetros está con un clima agradable vamos a ver si le ofrecemos a este señor señor quiere uno de estos no ya se escondió como dije vamos a llegar hasta la calle finche y ahí daremos por finalizado este video ya se está haciendo un poquitito largo estamos más o menos a unos dos minutos de finalizarlo está un cuervo vamos a ver el cuervo que ha bajado vamos a retroceder un poco hay un cuervo que ha bajado señor cuervo vamos a ver esperar a que pase ese automóvil señor vamos a mostrarlo allá el cuervo así que no ha empezado a volar y se enojó, se enojó el cuervo y salió volando vamos a seguirlo allá donde subió al techo pero ya se ocultó muy molestos los cuervos vamos a seguir a este cuervo que subió a este poste donde estaba la luz y está enojado porque lo estoy molestando salió volando salió volando ya había el otro allá están llegaron al otro poste vamos a cruzar que se hizo el cuervo allá está el cuervo del árbol a ver que hace cuando vea que vengo a molestarlo acá cerca ahí salió volando el cuervo ya se ocultó pero bueno vamos a continuar el video hasta donde dije que íbamos a dejar de filmar y ahí pararemos bueno los cuervos son como niños se molestan si los seguís le dije que querés cuervo salió volando bueno ahora sí nos queda como un minuto y medio dos minutos para dar por finalizado este video que ya se hizo muy largo y habré recorrido unos 8 kilómetros ya estoy cerca y luego apagaré la cámara recorreré los 2 kilómetros adicionales para haber completado los 10 3 no estamos entrenando muy fuerte porque todas las carreras de momento están suspendidas y cuando llegue el semáforo más o menos en 100 metros estaremos terminando el video más o menos unos 50 metros de recorrido y habremos finalizado el video no la corrida aproximadamente según lo que mire llevo 8 kilómetros vamos a apagar la cámara vamos a ir a la iglesia de los testigos de Jehová y ahí daremos por terminado el video el salón del reino de los testigos de Jehová y ahora paramos vamos a ir al chat más vamos a ir a ver vamos a ir a ver hay a